Gracias. Ok, a small notification update. We just go with the notification update. So, year 2024 low. Medical Health Recruitment Board. MHSRB. So, Medical Health Services Recruitment Board. The first notification. Last year's notification. People have released a lot of notifications. They have released a lot of notifications. So, notifications. First notification. Already, last time. We talked about it. So, some of the 534 post. We talked about the 5,000 change post. We talked about the 5,000 change post. Next phase. Next phase. Next phase. Next phase. exámenes también tienen exámenes, pero si te interesa con el examen, si te interesa con el examen, no te interesa, si te interesa un poco tiempo, si te interesa con el examen, no te interesa con los examen, si te interesa con la luna, he hecho precisas de examen, nos desgrasensemble del examen y después en el examen, si te interesao con el examen, Y mi me la sugerencia es que si se concentra en preparación, si se prepara, si se prepara, si se concentra en el trabajo de la comida, se relaxa. Si no hay preparación, hay que hacer un gran preparación. ¿No hay preparación? que no hay problema. Pero lo que estoy sugeriendo es que este año la MHSRB es el equipo de la recrutación de la CIDA y a eso. Los grupos de la FIACPOLTOS están en la CIDA. Los equipos de la CIDA están en la CIDA en la CIDA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el caso de una pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? Y ya, este es lo que se ven en realidad. Ahora, ¿no рекas Marinaria? ¿Eres lo que nos ayudan en Adelante? ¿Qué es lo que nos ayudan en Adelante? la seguridad de los gobiernos, la seguridad de los gobiernos, los gobiernos de los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos, las milonentes entre los gobiernos ojaran, la seguridad de los gobiernos, la seguridad de los gobiernos, las limónos, los gobiernos, la seguridad del desperately. Pero si no se ha hecho un poco de descanso, no se ha hecho una cosa, ¿por qué? Si se ha hecho un poco de salud, se ha hecho un poco de salud, si hay un poco de salud, ¿no? Así que, si no se ha hecho un poco de salud, en el futuro, saludos es el mayor. La gente se ha hecho un poco de salud y un poco de salud. So inni ashal unna ahi gaba atti and inni what exactly we are giving that hopes, we are seeing that hopes, he hopes lo mana jarni eite stricta ipo vali ande indi ande compulsory dhindukkindam itna bukkuni dhiyal sinde, tisi tippal sinde pejilu what I am saying is clear of this, so dhindu lho neglectaddu chayya kanddi samsram lho raavochu, arnel lak raavochu, randu samsram lak raavochu, aithu samsram lak raavochu, aithu samsram lak raavochu anndu unna ni what I am saying is, yavar kena oopku kundha, aithu samsram lak raavochu kudha bukku batte oopku kundha, leekkuundhe dhechukwale, yindu kandhe, andarik jnyanam, andarik dhevdu, vakey dhimakhi nicchaat antarikaddu gani, vatavarana parishtithilal lho, vatavarana parishtithila karenanga, dhant lho jareena marpula karenanga, adi ayina roopanthra karenanga, andarik ukkhela ekkaddu. Kabaatti, uakani ikkai arnella rashu unta adi vahani kismatthu, ingkogani ikkai samsram lak ki, 2 samsram lak ki, 3 samsram lak ki, 10 samsram lak ki, padhi samsram lak ki, padhi samsram lak ki, padhi samsram lak ki, padhi samsram lak ki ukkha manak li, idhikani, what I am saying is, please, please to continue, anhu jephtu na anthe, clear daan? Nenun muundhe padhi samsram lak ki, sinhma matam rivar saithad. Please to continue, dhindu kindha bukku betta kippannu nunchi. Ayita, pakkka tiptene uundu, ekki indha, ekki indhi, ekka kundna dhippu, ekka kundna dhippu. Ayita, inklow vallak ki, etleisht simpathayana vassad. Ayita, ma bidda, ma avida, ayita, ma sister, roosu saadid, papam, kastrabadhi, 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 kastrabadhi. What I am saying is, bookkuni mundhu betti, majjilu maathram phone betti, installu, chayat, chaat, lukitlaan di ye moddu. What I am saying, you try, you try with that book, vakkasari dhippi nga, padhi sara dhippi nga, padhaaru sara dhippi nga, you are wish. You do, waiting, hopes nai, wait yes nai, right, so you will get the job. Malhi epthunna, malhi epthunna, nursing officer, post is a SI post, not conistable post, not home guard post. Malhi epithaadhi, kastrabadhi, mamuri epithaadhi, kastrabadhi, mamuli epithaadhi, paapam, pelnana helighten mata asi, uusmania university. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Qué es lo que hay en el gobierno? Sixti, arava rupal iste, nalava rupal iste kittu naade, pattu anada leda, eh, then government what exactly happens? Try to understand, try to understand what the hopes, what the futures we have in life. Kabatty, okay, right, continue, family na apaku, pilli yoskodam apaku, right, so what exactly you continue your routine life, you continue your routine life, along with that give some space, some time for this preparation. Dheena ki madharam dheena kitche, time dheena kitche yaale, right, koncham time, phone nunchi goda laakko raadhu, right, koncham time, phone nunchi koncham laakko raadhu, konnyi jabo chindar vata, rwoz vethkundu gaani, phone nunchi panchayati, right, your husband nunchi, family nunchi akko raadhu, jabo chindar vata, rwoz phone nunchi panchayati vethkundu nunchi akko raadhu, ni kaladhi jabo chindar vata, jitam oswundi, me husbandu uudadadhu, ee ni ni loli, rwoz phone nunchi, eh, anak, jabo chindiga, ah, jitam oswundi ga, anayi chayi akkudu, akkudu dairanga jeppo chokliyada, try to understand that, and hope you try, hope you try, so notification lho, kottak ojcchi na notification lho, elanti niyama ni bandhanu itcha aru, alanti niyama ni bandhanu taravata ojcce annyi post lak untadhu, eindhu ka ndhe, tspsc dhani policy ni adhi annyi department recruitments ki follow aithadhu, ee board annyi Hay que tener que ser la leyenda. Si los estudiantes de GS, todos los estudiantes de GS. Ahora, vamos a tomar la vacancia de TSPS. ¿Qué tenemos? General plus Nursing Subjects. Estaban dos estudiantes, y tenemos el examen. ¿Y si tiene su estilo de board? ¿Quién es su estilo? Ahora, si tienes que ir a ESI. No se ha hecho a ESI general study. no hay nada, eso es uno de esos escritos, uno de esos escritos estávamos, de ese escrito de ese escrito, uno de esos escritos y uno de esos escritos camp さ aca. Es ese escritos no en este escoso, nadie tiene nada, nadie tiene någon Aprende por si lo está a conocer o que se pone el, o más no se pone el vol. Antes of rey, se pone el vol. Este mensaje es el, este mensaje es el mensaje. Este mensaje es el mensaje, este mensaje es mi caso, no se como yo lo que ha ido. Aquí está. Ahora, los mensajes de mensaje es el mensaje. Question número uno. Notificación 01. Notification 01, First notification. ¿Sebe el mensaje? Adhi urtipo hechkkoondi. Ka vatte zetthunanenu. Clear da? Clear of this. Right? This vida le dated. This vida dated. Chalo. Ikkri him le dh maza. Invitation antha bane ondi. Right? So, yi anndi journal post la anndi vi. Civil Surgeon's e post la multi-journal. Sorry. Civil Surgeon's e'n di multi-journal. Manai? Journal. Journal. Ive mo multi-journal. Manai e'n di? Journal. Is it very clear da? This post we called as e'n multi-journal. We are the journal. Clear da of this? Okay. See, if you have to check with us, journal post la anna ka a sari manam gamanishthe. Clear ga. So, mottham vacancy is waadu la rande department ikkada. Right? E'n namma and directed of public health and family welfare and DME. Mottham wakadhe department ad antha gali pite. Right? Kavote split it up to DH kindha kondha mandhi. Family welfare kindha kondha mandhi. DME kindha kondha mandhi. Andi andi recruitment agent a mord DP ne. Director of public health. Right? DPH. So, kaka pote, kaka pote functional, functional units aitha three. Yavari functional units waadu ya. E'n the DH function, DHK unntadhi. Ayanakko oka head unntadu. DME kiki DME unntadu. Walaakko oka head unntadu. And family welfare, family welfare, walaakko oka head unntadu. Recruitment wakadhe. But mordu department lu. Yavari inntu lakko walaak banchi unntadu. Maldi maradani kondha mandhi. Maldi maradani kondha. Yilu maradani kondha. Yavari. DME inntu lokko chinodhu. E'e'tunch. Nen di DH inntu lokko bote. Handa akko kakasar ikkirani bolehdu. Yavari. Yavari shalamanth aluuputunnar. Saru. ¿Qué es lo que nos hacía? Wildingly cold en la que for sure atenti 120 malico qué nos quedará 161 totales 431 right AW antむ epic intensiv preventive medicines so Bienの rhizor de opp жизнь tu las 3 un nai. Yeah cómo preventive medicines cat tap in myturro mult kitchen teap a 250 Oh ¿Qué es lo que hay en el 435? iend 요 que tienes el objetivo para la vida, incluido el objetivo, es entrar en el objetivo. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que es lo que tiene que hacer? ¿Puedes verlo? ¿Puedes lo que dice? ¿Try a entender? ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? So, ¿qué es lo que va exactamente? Pero, este posse no se le dice. Esto es la mano. ¿Verdad? 99.9999999999999% ¿no? So, what I am saying is. So, ¿cuántas? ¿En qué points? 80. ¿Verdad 80 points? Please, to concentrate. 80 points, awarded by the marks. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Qué es lo que hay que hacer? y a mi pregunta la gente esta de la una la una pregunta también esa Esa es la nuestra siguiente ¿Qué es lo que hacemos? lejos. 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 Es una cosa. El Níkú mí chelle marclú iddhari kí debby debby el uñadáv. Ní epphí nára dhavay en dhá? Ata dhengá alhez gada? Adhíl agamath. Enabay marclú question paper lá? Wráita, so mangá kí debby marclú uiciciní. Rangá kí debby marclú uiciciní. Ata dhavay en dhá? Andi andi mangá debby question lú writer, Rangá dhavay question lú write. Káni provisional list osthú un júdañndi Apppira ém osthad añté Mangá kí mô, Mangá kí mô, Arabay en mithi point, Randú, múúú, édu, en mithi. Ittlédhó isthadú. Rangá kí mô, write arabay tombithi point, Múúúú, okattí, randú. Ittlú osthadú. Ittlú last time zharigíndh ittlá. Yem sárak, ez e Security ebby kкольку chanlu. Ráyita éishnya. Nen spindini Ráyita éish new, Tá, ma rangayаш kúda, Áanneire Ráyita éishny. Thíbshan, engúúú. Várangála sáide c múúúú, C ámámade sáide c múúúú. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Clear? No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 1.2 mark. Es decir, si hay 1 mark, no hay 5 mark. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo en el mundo? ¿Puedo decirlo en el mundo? ¿Puedo decirlo en el mundo? No hay que ver en el mundo. No hay que ver en el mundo. No hay que ver en el mundo. ¿Cuándo hay combinación? ¿Qué? Combinación. Podán decirlo en el mundo. emotions y nos dice que no hay que ver en mí, 4 y shots. ¿Cuándo據ta? Vous Warmth appara, 40 y hacer lo que sea donde no sea? No hay que ver en el mundo. ¿Puedo decir que no sea nunca se secaTra estar en el mundo? Ey, pero mirad el tiempo pare hizo. ¿Por qué real登 vampiricaciónmente, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No. ¿Puad nanana? ¿Try to understand my language concept inferiority Lopaluna ¿Puad ran Evangelical ¿Puad dan смотрiciéndola ¿Puadran Anandation? enseñ Peanut www.epinsten.org laiman Primero, es que la cabeza de mi corazón tiene muchos menos de los nudos. Bien, bien, la gente dice que no te dieron los jajakets, ¿no? No te dieron los jajakets, pero aburra del позio. Bien, bien. Bien, todo lo dijo que no te dieron los jajakets. la directa ducu eita matram ottaals in the computation law that is try to understand thus so nmi point shall be awarded percentage of marks obtaining in the qualified right accumulative percentage very important cumulative percentage marks cumulative percentage marks in all years of mbbs converted to the base of 80 percentage you will agree he a partial edu he a partial edu right a partial edi qualified marks that is that cumulative percentage marks obtaining in all years of mbbs converted into the 80 points rata parichal edu seniority in vattigadu paper low na paper low na marks unayada ade amana contract low mana selection ectnododho atlundani mucicra vetkundi andy andy wilak rata lu parichalu itlandi levu andy that what exactly that what exactly that what exactly villak rata parichal edu coaching lu leedu coaching lu leedu customer sindhi leedu apply chai cumulative percentage marks ni risk kundar right obtained in the all years of converted into the base of 80 percentage aradha maayyya vili laa vahiru mana kandha cinema leediga mana kandha adrushram leediga ahu na gala mana kye mo dimak ni test jessaru vila kye mo paper ni test jessaru ite akar annyayam andy writer dom 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 abdha maak gudha paper ni test jessaru ya nti maak dhimak ni test jessaru writer maak gudha ehen test jessaru paper leedideri maak kandumik maas nendhi anthe kao naalsi ¿Señor de madre? ¿Señor de madre? ¿Señor de madre? Pero aquí está la mystery, haya fin de. La verdad es la la de darun de una manera. Quédeno? ¿He visto? La rájkía bashala. ¿Cómo? Foreign Medical Graduates exams las marcadas de 80% se convertirán con nosotros. Una pregunta ¿verdad? No, 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 no. MBBS, MBBS in Phillips, MBBS in Phillips, education esto está edificado, padre, ¿sabe opciones de este certificado? ¿no entiende? ¿no hay que hacerse, vamos a seleccionar el barco, está listo, está listo. ¿no es anything es lo que estoy haciendo al gobierno? ¿no tiene que hablar atrás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿Nosotras miras? ¿No te llamas? ¿Esto? ¿No te llamas? ¿No te llamas? Si te llamas mi nombre de 3, pero lo voy a 4, pero al que voy a 3. Entonces le llamas. Y ya se llamas. Así que llegas la otra parte en el lado de la alta. ¿Y si llamas? ¿De lo que llamas? Si te llamas la carta de la línea con tu alla entrada de la la línea de la línea. ¿Vas a ir a la línea de tierra? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que uno, uno, dos meses, en ese momento sucede que no se puede ir a la muerte, y lo hacen. Así que no se puede verificar. Pero no se puede ver. No, nada que lo esté alimento, no lo esté alimento de lo que esté alimento. La última vez también se se puede ver. Pero no se puede ver si, no se puede ver. No, no me dice eso, pero no me dice eso, para decirlo en mi vida, para decirlo en mi vida. Eso es lo que es la palabra. Ahora que no hay nada en mi vida. No, 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 no. Los ve los signos te dicen que los signos también son los signos. Los signos, los signos que el signos te dicen que los signos son los signos. En este caso, vamos a decir que estamos diciendo en los ámbitos de la primera vez que, los signos de la Narseing Renewals. Y estamos haciendo el Narseing Renewal, y nos vamos a preguntar, ¿no? Y el Narseing Renewal, Queda Telangana, Andhra Padesh, nursing renewal yavar jesquo a la han kunnana ga ni? Right, mana center ghi phone jeshi, desko o chxu. Eh, yendu khu, right, kalon nini destap jayalante, app lo ne future un Thank you button. Fillu jayyi, certificate nii intiki haradijji pamphishta. What exactly? Printi dici pedda paper meeda. Online vool uude akkad goyena iyeru centerle vude iyeru. Nen isti āntu na. Nunu u quote ik keli nani certificat iyeru. Pero si me dijeron en un certificado, print a un buen paper y hacer un poste. ¿Puedo hacer un poste? Pueden decirlo en 20 dólares. ¿Postal charges? ¿Pueden hacer un reneval y hacer un reneval? ¿Free? ¿Servis free? ¿Pueden hacer un reneval? ¿Entonces? Si te quedas un reneval y hacer un reneval, si te quedas un reneval y hacer un reneval. ¿Qué es lo que se ha hecho? So Nidhya Narsing kutayap dvara yekkkada jjab batta gani apple aladi itchinam a tiles ni home page lo ne unta di iranduu tiles kuda open jayir Open jayir, rat le da, kulja, ucchchindhika iti ande inga a tile lopal keem raadu a tiles ni eichinam Ucchulja kada, aja kada, aja kada, aja, kanpistunthaa, kanpistunthaa, kanpistunthaa kanpistunthaa, kanpistunthaa, kanpistunthaa kanpistunthaa, raiter arre ikkada job alatt undi, raiter dhani kunnch yam kinda ills te nursing registration dhani eduruganeya uundi Kitu pakkaneemo jobu private lo batta, for your kind information, ee future endo delzha private lo haaspital seililu ekkada batta, raiter manna sitcunokye tetto annyi hospital le o sitcunavehutunum Ahora vamos a ver el caso. y de los datos también existen. Y de los datos también existen. Ahora mismo, los datos también existen. Si, ¿qué es lo que hay que hacer? Este resumen también está preparado. ¿Cómo? Mi nombre... Mi nombre... Mi señor... ¿Tip? Hace la resumen. ¿Videos resumen... ¿Enrol? ¿Enrol hay? ¿Enrol? ¿Enrol de? en la normale en la 61 Innovation 報導 Power kata m kita り submit hi pi en m la gente en el coño y me diga que en la carta samba rinja el inni samba rinja no acceso easy ahi tunda le da that is what are the procedures we are doing with this app lera ya youtube manna youtube video la cosa mali mir youtube lo vay vete kaal sinna osarang oda le hekada youtube ahi indi nth alhiti right dando a tishi Ahora, vamos a poner a YouTube. Ahora vamos a poner a YouTube videos muy bien. No, 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 no. Ahora, vamos a poner a YouTube video. Ahora vamos a poner a YouTube video. Aquí tenemos un examen en YouTube, también tenemos un examen en YouTube, también tenemos un examen en esa facultad, también tenemos un examen en esa facultad. y ya le damos a fiu chaluna in detail que japta prasthana gaita iris certificat sir que figures sir vi certificat sir me tada anda same to same a right a kakabadi ozudu inda peda post gada civil assistant sarjan gada vigo ishindal sa civil assistant sarjan guested post A scale, gasted scale. ¿Y quién crece bueno? Gasted scale ¿hace? Green pen ¿hace? ¿Hace green pen ¿hace que es como producto? MBVS, ¿es eso? ¿¡Qué es lo que ha realizado enKEDA? ¿No ha habido? Aquí más del número MRO, su Forschunga grupo 1 está dando. Grupo 200. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿De esa manera? ¿De esa manera? ¿De esa manera? ¿De esa manera? ¿De la manera? Si, muñe más allá. ¿De la manera de hacer el 2 ojo? ¿De la manera de hacer el 2 ojo? ¿No? ¿Cómo se va? ¿De la manera? Que se llama la super track. ¿De esta manera? ¿De esta manera? ¿De qué se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ¿Gebran. ¿MBS? ¿De dónde? ¿Ajú. 그 μεSAhi working. Entonces, ya no puedes unir aquí. Fáren de unir aquí. Me has hecho Didy papá, ahora con un desarrollo delundio, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ish tiradina DN rullo ك revelation deni puisa idiot me Aunque se puede decir que este regreso en la RTC, ESI, municipality sobaldita, no se puede decir, ¿verdad? ¿Por qué es el regreso? Porque ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No hay que un government, un autonoma de bodies. No hay que un gobierno, no hay que un autonoma de bodies. ¿Habla en donde no se quiera? ¡Meустís que me explico descanando derokantil, En la deputación eие en el Departemento en el Departemento, direc de DH en el Departemento, DME en el Departemento en el Departemento, en los 5 años. ¿Nos las Buns? 5 años rara. 5 años rara, relaxación 46 plus 5, 5. 5, 5, 5 años. aún hace 5 años ha pasado. 5 años ha pasado. que vea que es muy importante 3 años SESDBC EWS o ya Néstia la asimismo estaré ews EWS much more grande your other ews taluluna row much more andy you don't forget that any ews new richer at dinner wala ew y 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 a la época dura la idea so ni java tata de aplias e w s le da la 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 residente 10 en 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 ¿Que se aplica? ¿Vale? ¿Clear? ¿Okey? ¿Ahí importante un chat le das? ¿Vale? ¿Ande? ¿Maldí? ¿Mandarás de ver el video? ¿Rae un video? ¿Vale? 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 I already 46 in got any years any six to take a start with the sixty to be service a party right sixty to be service a photo a first three years ago prohibition period No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. claridad com usados ok pudo a las no ok ok no que se no vajit arugash o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.